Hola, bienvenidos a la 8ª clase de francés lengua extranjera para un décimo grado. Lo que tenemos aquí a mis espaldas es un monumento famoso, se llama el Chateau de Mont-Saint-Michel, en español sería el castillo de Mont-Saint-Michel, San-Michel es San Miguel. Y inmediatamente vamos a compartir la pantalla. Listo. Un... Un... Talientito. Listo. Como les decía, 8ª clase, 8ª clase, samedi 6 mars 2021. Listo. Bienvenido. Un continuo. La frase de la semen, cuando pensamos positivamente, encontramos soluciones a todo. Cuando pensamos negativamente, encontramos problemas por todo o en todos lados. La chanson recomendada de la semen, la canción recomendada de la semana, se llama Zafet, significa tu fiesta, y el artista se llama Stromae. Lo de fiturcer chanson, el desafío de esta canción, como si fuesen los desafíos de las otras redes, escuchar dos veces en la mañana, dos veces en la tarde, durante dos días, y el tercer día, busque usted la... la parol, la letra de esta canción, e intente pronunciar mientras suena, mientras usted la pone, ya el tercer día, teniendo la letra en la mano, trate de cantarla. Continú. Continú. Aquí vamos a hacer un repaso, ambilón, la definición de los artículos, que son los artículos, ahorita vamos también, vamos a darnos una vuelta por nuestro módulo, de la página 35 a la página 37, luego vamos a hablar de nuestro parcial, y al final de la clase, vamos a hacer nuestra checklist, como de habitu, como siempre. A ver, les artículos definí, les artículos han definido. Primero, ¿qué es un artículo? Un artículo es una palabra que va a acompañar al sustantivo para determinarlo. Esta palabra que va a acompañar a nuestro sustantivo es una palabra variable, ella se va a transformar, porque ella tiene también que indicar género y número como lo vemos en el sustantivo. Y hay muchos tipos de artículos, pero los que nos interesan se clasifican en determinado o definido e indeterminado o indefinido. ¿Cuáles son los definidos? Aquí a la izquierda tenemos un ejemplo. Le, que en español sería el artículo el, y la, que es igualito al artículo la en español. Le se utiliza con los sustantivos que son masculinos, como crayón, que significa lápiz. La, con los sustantivos femeninos, igualito que en español, se escribe igual, se pronuncia igual, se utiliza igual, como la regla, la regla en español. Hay un artículo que se utiliza tanto para femenino y masculino cuando estamos hablando en plural. Ese es el artículo le. Notarán que es, en teoría es el mismo sonido, pero en la práctica es diferente. ¿Por qué? Le es un sonido cerrado. Quiero que lo practiquen en casa. Usted va a pronunciar una E, pero no es la E del español. Usted, para lograr este sonido, tiene que empujar los labios un poco hacia adelante y cerrar más la boca. Puede ser que le resulte gracioso, pero eso se debe a que este sonido cerrado de la E no existe en el español y por ende nos va a resultar raro el tratar de producirlo. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque si usted dice le crayón, con el sonido abierto, me está hablando en plural. Si usted dice le regla, me está hablando en plural. Si usted dice le crayón, ya el sonido es cerrado y me está hablando en singular. Además de eso, tenemos una contracción que debemos realizar cuando la palabra del sustantivo empieza en H o vocal. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Sea femenino o masculino, si estamos hablando en singular, le vamos a retirar la vocal a este artículo y la reemplazamos por un apóstrofe, como lo vemos aquí abajito en nuestra imagen. Y, ¿cómo se pronuncia? Como si fuese una sola palabra. Esto lo vamos a pronunciar como si fuese una sola palabra. La yenda. La yanda. Bien. Aquí está la imagen completa. Tanto es singular como plural. Y aquí vamos a agregar entonces los artículos indefinidos. que también existen en español. An, un, de. En español sería uno, una, unos, unas. Y, como verán, pasa también en plural lo que pasa con los definidos. Y es que para plural tenemos una sola palabra que funciona para femenino y masculino siempre y cuando se trata de que estamos hablando en plural. Entonces, para masculino, si hablamos en singular, decimos an. Bueno, si bien se escribe como se escribe casi en español, esto es un sonido nasal. ¿Cómo vamos a lograr el sonido nasal? Usted en casa, cuando lo practique durante la semana, va a poner un dedo sobre una de sus fosas nasales y va a tratar de pronunciar an. Y usted va a tratar de que ese aire se quede en sus fosas nasales para que, valga la redundancia, pueda producir el sonido nasal. Igual con un, 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 ya no es tan nasal, pero entonces tenemos una U que es aquella que suena como una I mucho más cerrada que el sonido que producimos nosotros al pronunciar la I en el español. Y igual que otros sonidos que les he explicado, esa U usted va a empujar los labios un poco más adelante, cerrar más la boca para poderla producir. Entonces, importante, cuando llegamos al plural, ciertamente usted dirá, ¿qué importa cómo uno lo pronuncie? Si el singular es muy diferente, no pasa lo que pasa con los artículos definidos. Resulta que tenemos una preposición de que suena de. Entonces, si en vez de pronunciarme el sonido abierto de, se dice de, entonces no me está pronunciando el artículo indefinido, sino que me estaría pronunciando el sonido de la preposición. Bien, vamos, vamos directamente a nuestro módulo, a la página Transact. En español, vamos directamente a nuestro módulo, tomen sus módulos y busquen la página 35. Como pueden observar, este es el tema número 7, le teme 7, les articles definis et undefinis. Pueden ustedes observar que esto es una captura tomada directamente del módulo y debe ser igual, excepto por los subrayados de la máquina, que como estaba programada para el español, o no, estaba programada para algunas cosas en francés. Bien, igual que en español, aquí está la explicación en español, ustedes pueden observarlo, aquí no hay excusa de no poderlo entender, porque esta explicación ustedes la tienen en español en español, está el artículo definido, el artículo indefinido. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Utilice, les artículos definis et undefinis, dan su preposición. Preposición no las de lugar, sino es una oración construida por ustedes cuando quieran expresarse. Es decir, el objetivo en español sería utilizar los artículos definidos e indefinidos en las oraciones. Tal vez no, y tal vez ni siquiera en una oración completa, a veces simplemente en una respuesta que no significa hacer toda la oración. Y eso lo van a descubrir pronto. Y aquí, justo como en la imagen, le, la, l', y le, los definidos. Los indefinidos, que esto no se los dije propiamente porque sé que sale en el módulo, se utiliza, se utiliza, se utiliza, por definir personas, u yo, y la persona, y parla, con él, con él. En español, para designar a las personas o señalar a las personas que conoce o de las que ya habló. En español es lo mismo, no es lo mismo decir, no es igual decir, la computadora que una computadora. Por eso es que en francés se utiliza el verbo con él en esta frase. La persona que habla o que forma la oración o la expresión conoce el objeto del que está hablando o conoce a la persona de la que está hablando o la está viendo. La computadora, no una computadora. Es igualito que en español, es la misma lógica. Entonces, aquí hay tres funciones que aparecen explicadas en nuestro módulo. Y que se las expliqué hace un rato. Para el sustantivo masculino, singular. Le, la, para el sustantivo femenino, singular. Importante que, singular. L apostrof. Es decir, L con una apóstrofe. Sutilis, purles, sustantif, y comandos. Par, guayel, u. La letra H en español. Porque esto se los acabo de explicar. Pueden escribirlo en su módulo para que no se les olvide. Y allí ya lo van a tener. Este de aquí. Sería bueno que lo subrayaran o le pasaran un resaltador, lápiz de color o cualquier cosa que tuviesen a mano. Que ayudara a su cerebro a que eso les llame la atención a la hora de devolver a ese material. Le, la y el apostrof. Entonces, aquí, si gustan ponerlo en español, sustantivos que comienzan con vocal o H. Acá, femenino, singular. Acá, masculino, singular. Eso es lo que significa, para que no se les vaya a olvidar. A ver. Bien. Hay una cuarta regla, que es la regla de los plurales. Le. Recuerden, este es un sonido abierto. Sustantivo, masculino y femenino, plural. Se rayen eso. Pónganlo en español para que no se les olvide. Allí al lado de esa regla o debajo, según sea su letra. Entonces, aquí tenemos un vocabulario que ustedes van a tener que buscar. Ahora, les voy a sugerir, para que no les pase, aunque ustedes no lo crean, esto pasa en una clase presencial. Así que, en casa les puede suceder. En los diccionarios, en realidad, buscamos palabra por palabra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos. De hecho, en cada una de nuestras tres columnas tenemos dos palabras. Porque, claro, una ya la conocemos. Es el artículo definido. Sea le, la, el apóstrofe o le. Eso no lo tenemos que buscar en nuestro diccionario. Lo que tenemos que buscar es la palabra a la cual acompañan. Estas, que se parecen a otras que hemos pronunciado, en realidad, ya no van a necesitar buscarlas. Porque están repetidas, no les van a salir en plural. Esto es un plural. Ya aquí les estoy haciendo spoilers, ¿verdad? Les fleurs, les hôtels, les caillers, les garçons. Está puesto para que usted pueda observar cómo se escribe. Para que podamos también practicar cómo se pronuncia. Las farmacias sí van a tener que buscarlas. Entonces, búsquenlas. Todas estas palabras, búsquenlas en su diccionario. Y aquí al lado, me parece que hay suficiente espacio para poner el significado en español. Bueno, vamos a la activité on. Bueno, aquí sí, activité on. Estos son como pequeñas practiquitas que tiene nuestro módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar esas líneas que tenemos allí vacías con el artículo definido correcto. O sea la, sea le, o sea le. O podría ser l apostrofe. El apostrofe. L con un apóstrofe. Entonces, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo para hacer esto. Bien. Entonces, aquí, para ahorrarnos tiempo en la semana, vamos a hacer esto juntos. ¿Por qué? En una clase presencial esto lo haríamos en el salón. Y perfectamente lo podemos hacer en nuestro salón virtual. Bien. Vamos con la primera columna. Vamos a ver cuántos compañeros están aquí conectados. Y dividimos estas palabras. Uno, dos, tres, cuatro. No, son tres. Tres compañeros aquí conectados. Estas respuestas las vamos a poner aquí en el chat. Ya que está aquí, podemos escribir. La primera columna le va a tocar a don Abraham. La segunda columna le va a tocar a Karen. La tercera columna le va a tocar... No, jamás eran dos. Bueno, la tercera columna podemos dividirla. Podemos hacerla juntos. Bien. Entonces. A mí. Dijimos que la primera columna le tocaba a Abraham, ¿verdad? Escriba en el chat con cuál artículo definido hay que escribir la palabra a mí. Y de las de Karen. Vamos a buscar la primera. Y esta que voy a mandar es para Karen. Y a ver, les voy a dar un par de segundos para contestar esto. ¿Se encuentran ustedes presentes en esta clase? Abraham y Karen. No les escucho ni siquiera, ni siquiera que tienen dudas. Y vayan poniendo eso en el módulo, porque la idea de ponerlo en el chat es que ustedes tengan la oportunidad de tratar en conjunto de resolver esta actividad. Entonces, de las de Karen, esta es la siguiente para usted. Don Abraham no me ha dado su respuesta. ¿Se encuentran? Tenemos algo de tiempo todavía para pensar en la respuesta. Ahora, si ustedes tienen muchas dudas de si estas palabras son femeninas o masculinas, lo único que tienen que hacer es buscarlo en el diccionario. Cuando usted encuentre la palabra en el diccionario, al lado de esa palabra hay una abreviatura que tiene dos letras. Tenemos n, que significa nom, que ya sabemos que en español es sustantivo, y al lado de esa n puede haber una f de feminan, o sea femenino, o una m de masculan, o sea masculino. Y de esa manera, cuando ustedes tienen dudas, pueden averiguar si la palabra es femenina o masculina en francés. La clase, excelente. Otra palabra más. 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 Le Xien, excelente. Ahora, más allá de que está en plural, pregunto yo, Karen, ¿usted puede decirme si usted piensa que esa palabra escrita así, además de plural, es femenino o es masculino? Es femenino. Tiene usted razón. Bien. Ahora, ese pedazo de la práctica la vamos a dejar allí. El resto lo hacen en casa. Vamos a seguir con la lección. Bien. Recordemos que nuestro mejor amigo en esta clase es el diccionario. Su módulo tiene un segundo vocabulario, una que otra palabra está repetida. Sí, hay como dos palabras que están repetidas. Nuevamente los vemos acompañados de los artículos definidos. No olviden, para buscarlo en el diccionario, lo buscan solito, sin el artículo. Entonces tenemos el país, la ciudad, la calle, el restaurante, el teatro, la farmacia, la librería, el cinéma, el parque, el chien, la boulangería, el ballón, el árbol. Aquí hacemos un alto. Este fis, el significado del, lo podemos encontrar en la lección de la familia que tenemos en nuestro módulo. Es una excepción a las reglas de la pronunciación porque el sonido que aquí vamos a evitar es el sonido de la L y en lugar de eso vamos a pronunciar la S. Eso generalmente no se hace, pero con esta palabra es de esa manera, es una excepción. Así que cuando usted hable de, se pronuncia esta palabra, no le voy a hacer spoiler, yo quiero que si usted no recuerda lo que significa fis, lo voy a buscar en su módulo. El hijo, la mujer, el hijo, la mujer, el hotel, la chaise, la escuela, el hospital, la fleur, la mie, la maison, el panama, la bélgica, el gargón, el Uruguay. Bien, de este vocabulario no van a buscar todas las palabras porque no va a ser necesario que las busquen todas. Porque, por ejemplo, ya ustedes deben haberse dado cuenta que hay como dos o tres palabras de temas anteriores. Es importante porque todos los temas en un idioma están entrelazados. Entonces ya de allí pueden regresar al tema anterior y buscar lo que significaba, si no lo recuerdan. Ya saben que en esta lista hay cuatro países y es probable que ya sepan cuál es cada uno. Y probablemente no tengan que buscarlo, pero los demás sí los van a tener que buscar. Bien, ahora vamos a pasar a los artículos indefinidos. Y sus actividades. Estos se usan para designar una persona que usted no conoce o no sabe. Incluso a veces no conocemos realmente la cantidad de eso. Y como les mostré al inicio de la clase, on, sonido nasal, lo practican en casa, se ponen el dedito en una posa nasal para que el aire se quede allí en la nariz. Ya después, cuando se acostumbran a producir el sonido, no será necesario que pongan la mano en la cara, ¿no? Como quien dice. An, un, de. Eso es lo que tienen que practicar acá. An, un, de. An, un, de. An, un, de. An, un. Un, de. Un, de. Y si fuera arquitectura, arquitectura. Aquí tenemos, deciseur. Je trouvais un, de. Un, de. El verbo trouvais significa encontrar. Je, nuestro primer. persona del singular y nuestro conocido verbo auxiliar a abuar que es tener o haber ilma recomandé el verbo recomandé ya lo conocemos porque conocemos la chanson recomandé de la semen esto si ustedes pueden ver hay dos verbos porque hay dos verbos y se los tengo que decir porque lo están viendo en sus módulos ese es un tiempo por el cual no deben preocuparse ahorita mismo tal vez más adelante se los pueda enseñar se llama pase con posee en español es pasado compuesto se los estoy explicando porque ya se los están ya lo han encontrado en sus módulos lo tienen ahorita mismo en la mano y la ht decisó para de pis él ha comprado tijeras para sus hijos y lo más recomendé una un arquitecto él me ha recomendado una arquitecta lo curioso de architectes es que en el oral no se diferencia mucho femenino y masculino se va a saber es de esas palabras donde usted va a saber que es femenino masculino por el contexto es decir todo el resto de la expresión que rodea esta palabra es importante que tengan eso en cuenta bien vamos a la actividad escribe el artículo and defini aquí hay un pequeño error de dedo and defini se escribe con i al inicio no con e así que en casa pásenle una pequeña línea a esa e y pónganle una i la primera e para que recuerden cuando lo escriban se escribe con i entonces tenemos más palabras estudiante estudiante bebé maison médecin crayón ami avión femme caillera pompier restaurant televisión televisión fleur ami profesor y lo que vamos a poner aquí esta vez no va a ser la le el apostro ni le aquí vamos a utilizar entonces a un de estos de acá estos son los que se usan en esta actividad importante que lo tengan en cuenta para que no se confundan que hay un pequeño remarque generalmente cuando hablamos del plural de los sustantivos los en francés pues llevan una s al final y es generalmente es fácil detectar cuando están escritos en plural al libre de libres y un clé de clés y un plume de plume la s va escrita pero no se pronuncia importante que lo recuerden bien vamos a realizar algunas de estas palabras otra vez en el chat bien para rachel esta vez la columna de la izquierda para abran la columna del centro entonces primera palabra para rachel estudiando y primera palabra para abran pompier recuerden esta vez usamos a y de y 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 Le voy a dar otra palabra para usted, Abraham. Y vayan anotando, aunque no sea su palabra, esa palabra está dentro de su módulo y ya es una palabra menos que tiene que buscar cuando se siente hacer la tarea. ¿Algo sonó allí? Ancayer, je vous felicite. Bien, la vamos a dejar allí porque yo necesito explicarle qué es que un va a ser por el examen trimestriel. Bien, entonces, parlón sur el examen final. Hablemos sobre el examen final. ¿De cuál es allí? ¿De qué se trata? Es un trabajo escrito, pero no va a ser un trabajo escrito tan estrictamente como lo fue el trabajo de la Marselleza. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de este tema hoy, de los artículos definidos e indefinidos. Vale, 70 puntos. ¿Para cuándo es? Para el 20 de marzo a la hora acostumbrada. Es decir, van a ser 5 minutos. O lo que es lo mismo, 23 horas, 59 minutos. O, como lo conocemos en Panamá, 11 de la noche con 59 minutos. Espero yo que ustedes no vayan a esperar justo hasta esa hora con ese minuto para entregar, porque el sistema, los sistemas informáticos suelen colapsar cuando todo el mundo trata de entregar a última hora. Entonces, les recomiendo que traten de entregar antes. Esto lleva un encabezado sencillito. Es el mismo encabezado que ustedes pueden ver en el sistema. En el sistema, debemos recordar que en nuestra plataforma de ClaroLine tenemos disponibles todos estos documentos desde el primer día. Lo único es que yo tardé algunas semanas en dejar que ustedes lo vieran para que no se estresaran tanto. Pero ya, hoy voy a revisar la plataforma y si no está visible, se los pondré visible para que lo vayan descargando. No, en nom, usted recuerde que tiene que poner su apellido. Renom, recuerde usted, es su nombre. La dat, aquí hay un ejemplo que dice, van tu septiembre, du mil van. Pero esa no es la fecha de entrega. Usted va a poner allí la fecha de entrega. ¿Cuál es la fecha de entrega? 20 de marzo del 2021. Por supuesto me lo tiene que escribir en francés. Grupo. Si usted pertenece al grupo de David, usted va a poner 11 HD. H de humanidades. D de David. Si usted pertenece al grupo de Santiago, usted va a poner 11 L, S. L de letras, porque allá el bachillerato todavía se llama letras. Y S, por supuesto, de Santiago. No me pongan las dos porque nadie, nadie en realidad en esta clase puede pertenecer a ambas sedes. Solo pertenecen a la sede donde están ustedes. Allí dice 60, pero no son 60, son 70 puntos. ¿Por qué? Porque además de que vamos a evaluar creatividad. Creatividad son todos estos adornos que ustedes le ponen para que se vea bonito, que si quieren ilustrar, que si le ponen marco, que si le cambian el color a la página. Todo eso que está en usted de poner la información de una forma que se vea más agradable a la vista, eso es creatividad. Y yo lo voy a evaluar porque ustedes son estudiantes muy creativos. Orden. Poner las cosas en el orden en el que se piden. Y que además de eso, un orden lógico, que se pueda entender lo que usted me pone allí. El encabezado que les acabo de explicar, es decir, este encabezado que vemos en pantalla, vale 5 puntos. Lo voy a calificar porque ya he notado que si no lo califico, hay estudiantes que no lo ponen, entonces esta vez si no lo ponen van a perder esos puntos. Bibliografía, que en realidad es bibliografía o citografía o ambas cosas. Es decir, si usted se mete a un diccionario en línea, usted no me va a poner google.com. Usted va a entrar en el diccionario, va a buscar su palabra y usted notará que en el cuadrito donde sale la dirección, en la parte superior de su pantalla, la dirección que salía antes de realizar la búsqueda ha sido modificada después de realizar la búsqueda dentro de ese diccionario, ¿verdad? Esa modificación es la que yo quiero ver en su bibliografía, citografía, en caso de que sea una página de internet lo que usted necesitó para realizar esta actividad. Por el contrario, si usted lo que tiene es un diccionario físico, usted va a poner cómo se llama su diccionario y de qué editorial y de qué año es. Eso es lo que cuenta en bibliografía. Nada de google translator porque eso en realidad solo funciona en manos de una persona que haya estudiado traducción. Y nosotros estamos apenas conociendo el idioma francés, lo que significa que si usted utiliza una herramienta para la cual no está listo para usarla, lo más probable es que tenga mucho porcentaje de posibilidad de equivocarse. Y cuando eso sucede yo le tengo que bajar puntos. Seguir las indicaciones, todo esto que le he estado explicando de cómo vamos a hacer nuestro examen final, eso se lo va a hacer, así como yo se los estoy explicando, así como está escrito en el documento que reposa en nuestra plataforma Claro Online, también he puesto instrucciones de cómo subir esta información a la plataforma, qué nombre ponerle, importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos fallos en las conexiones, puede ser mía o puede ser de su equipo. Entonces, si este archivo no tiene el nombre correcto, que yo pueda en el título ver su apellido, su nombre, de qué se dejó usted y qué trabajo es ese, me va a costar mucho más tiempo encontrarla para poderlo calificar. Ortografía. Tanto si hay algo en español como si hay algo en francés, debe estar bien escrito, escrito correctamente como aparece en su diccionario. Los acentos, si en el diccionario son graves, en su trabajo deben ser graves. Si en el diccionario son agudos, en su trabajo deben ser agudos. Si en el diccionario el acento es circunflejo, así mismo lo debo ver yo en su trabajo. Y el contenido. Por sí mismo, todo lo que usted me va a poner como contenido, que ahora se los paso a explicar, vale 35 puntos. Antes eso sumaba 60 puntos, pero ¿qué es lo que vamos a agregar aquí? Es un criterio que ya hemos conocido durante todo este trimestre, que se llama puntualidad y responsabilidad, que vale 10 puntos. Y con eso tenemos 70 puntos. Ahora sí, el contenido. El contenido viene de su módulo. Vamos a desarrollar los vocabularios 1 y 2 de esta lección que acabamos de explicar. Lo vamos a buscar todo en nuestro diccionario, cada una de esas expresiones. Acuérdense, tienen que buscarla sin el artículo que lo acompaña, para que ustedes lo encuentren fácilmente. Además, hay que desarrollar la actividad número 5, que consiste en reescribir el vocabulario número 2, pero ahora entonces utilizando los artículos indefinidos. Porque recordemos que estos vocabularios al inicio todos estaban puestos en compañía, los sustantivos en compañía de los artículos definidos. Entonces ahora se lo va a tener que reescribir, pero sin el artículo definido, sino con el artículo indefinido. Bien, entonces, vamos a irnos a nuestra checklist acostumbrada. Antes, a ver, no les puse lo de siempre, pero lo voy a mencionar. Se encuentran invitados ustedes a que en casa traten de pronunciar la frase de la semana, porque de nada sirve saber cómo se escribe un idioma si usted no se atreve a pronunciarlo. Y no olvide que es muy importante que este idioma que está dentro de su plan de estudio, usted pueda por lo menos hacer el intento de pronunciar el material que usted posee, lo que usted aprendió. ¿Por qué? Porque todo aquel que es bachiller en letras o que es bachiller en humanidades, dependiendo de en qué se desencuentre, si usted va a buscar un trabajo, ¡ay, tú eres letras! Le van a decir, la persona que le entrevista, ¡ah, tú debes saber hablar francés! ¡Oye, dime algo en francés! Y estas cosas que están en nuestro módulo son cosas sencillas de pronunciar. Entonces, por lo menos, hagan el reto de pronunciar todas las semanas la frase de la semana, por lo menos una vez al día, para que creen la confianza y tengan el hábito de producir los sonidos de la francofonía. El segundo reto es el reto de la canción de la semana. Busquen la canción, escúchenla varias veces al día, cuando estén haciendo alguna actividad que necesita concentración, o cuando van en algún transporte, si van para la tienda y llevan el móvil, si están fregando, si están limpiando, pónganla ahí mientras hacen estas actividades y hagan eso durante dos días. El tercer día, busquen la letra, y entonces allí sí van a tener que ponerle un poquito más de atención, porque lo que quiero es que traten de pronunciar mientras suena la canción, porque ya durante los días anteriores, su oído se debe haber acostumbrado a escuchar la canción. Y la tercera cosa que no está escrita aquí, pero que siempre yo la menciono, el día de la consulta en esta clase son los jueves. Esta consulta se puede hacer a través del WhatsApp que ustedes poseen ya o a través del correo electrónico en un horario de 2.30 a 4.30 de la tarde. Si el asunto es muy, muy urgente, perfectamente me puede escribir, sobre todo si se trata de alguna dificultad que usted tenga que le impida entregar su tarea a tiempo, su trabajo o la asignación que esté haciendo en ese momento, es muy importante, porque eso yo lo voy a tomar en cuenta, el hecho de que usted se comunicó conmigo para explicarme lo que le estaba pasando. Sobre todo, y también las dudas, las dudas si usted no las resuelve, le pueden llevar a un error. Así que no duden en consultarme en la semana, en el día de la consulta, o si es muy, muy urgente, puede hacerse antes. Entonces, ahora sí, sé que no sabemos lo que tenemos hasta ahora. Recherche 1, revolución francesa, era para el 20 de enero. Recherche 2, Decrire a quelqu'un, quelqu'un, para el 29 de enero. Recherche 3, Quelque verbo irregulier, era para el 6 de febrero. Recherche 4, Los verbos pronominales, era para el 27 de febrero, es decir, la semana pasada. Atelier 1, Les salutaciones, 23 de enero. Atelier 2, C'est présente, era para el 12 de febrero. Atelier 3, bueno, en realidad, creo que eso no fue para el 12 de febrero, fue para cuando se dio el tema. Atelier 3, Decrire a quelqu'un. Sí, recuerden que, primero había una investigación de cómo se describía a alguien para que ustedes tuvieran la oportunidad de encontrar, incluso más cosas de las que había en esa lección. Después dimos el tema de Decrire a aquel can, y ese día empezó el Atelier Troyes, que se llama igual, Decrire a aquel can, de escribir a alguien. Era para el 26 de febrero. Todavía, si no, si por alguna razón no lo han podido cargar en el sistema ya resuelto, recuerden que todos estos talleres van en francés, o si yo les puse alguna corrección, todavía hoy pueden hacerla y subir la corrección o entregarla, si es que por alguna razón no lo habían hecho. Negación, dice aquí, 5 de marzo lo puse, pero la negación la vamos a explicar la otra semana. Así que no es para el 5 de marzo. Empieza el 13 de marzo. El parcial 1, o con el Amarseillés, que ya tiene que estar súper entregado, no le puse la fecha, pero eso era del mes pasado. Parcial 2, je vous présente, un membre de ma famille. Esto, no le puse la fecha, pero era para el Bancet Febriar, todavía lo puedo recibir. Y el trimestral, para el día 20 de marzo. Esperen. No, del 27 al 13 de marzo el parcial 2. No está escrito, pero sí, del 27 al 13 de marzo. Es decir, todavía, todavía mucho más puedo recibirlo. Si lo quieren entregar hoy, soy feliz calificándolo. Si lo quieren entregar el mismo día 13, no esperen hasta las 11 y 59, porque el sistema podría colapsar. Traten de entregarlo horas antes, pero lo importante es que lo entreguen. Igual, con el trimestral, es súper, súper, súper importante, porque yo no tengo en mi poder la fecha en la cual cierra el sistema. Si usted se demora mucho en entregarme ese trimestral, yo no se lo voy a poder calificar porque el sistema de notas va a estar cerrado. Entonces, cosa que no está escrita aquí, pero en el sistema lo está, solamente hay que ponerlo visible, la auto-evaluación, la co-evaluación, lo voy a hacer yo, la auto-evaluación para el día 14, es decir, al día siguiente de que usted me entrega su parcial, usted puede subir esa auto-evaluación y eso es lo que nos espera en el resto, en lo que queda de este curso. Por supuesto, es importante que vean la bibliografía de este tema. La principal bibliografía en todos los temas que nosotros hemos dado a través de este curso es nuestro módulo de nueva luz de un décimo grado que tienen ustedes en sus manos. Las palabras de esta presentación han sido buscadas en la aplicación del diccionario Word Reference. Et voilà. Merci. Voy a dejar de presentar. Voy a dar la despedida. Nos van a quedar aproximadamente unos 4 minutos. En esos 4 minutos si alguien tiene más dudas. Ah, antes de eso voy a pasar lista. Aquí nos acompañan y recuerden de abrir la cámara. Es importante, eso es un requisito. En el momento en que yo los llamo a la lista, ustedes abren la cámara para decir presente. Bien, entonces, aquí tenemos a Abraham Saldaña. Gracias.